Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿... ¿Apa? Mga... Brabing funds Si, engan de, papagualang, dipuha ¿No a favor de roja? Si si, ¿Vou? ¿Y no va aquí? No, que los okey de roja? ¿Inie si también lo napasada con el zaman? ¡Selan, la break deliterrául del aire! ¡Cu 6 p Fluic lo descortivo! Capitazo a pie sacada bien, pares una de toda la vida es duro esta attendo tenía tenía No, no, no. Huwag, Mer. Kaya mo lang, Mer. Oo, may apat na minuto na. May higit. Apat na, apat. Eh, di ba? Tapos nito ako, may harapin. Apat. Apat. Apat na kalahati na si Kevin. Apat na lang? Oo. Apat na kalahati. Lama ka kahapon. Alay, alay, alay. Sato ka ba? Anayin na hapon. Anayin na hapon. Limang minuto. Limang minuto. Limang minuto. ¡Gracias por ver el video! y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 o nangawit na si kevin ok